Supongamos que nos hemos comprado un Nokia 5800, supongamos que nos gusta su cámara de fotos y de vídeo que tiene, supongamos ahora que haya una cosa que se llama Lobby Store, donde podamos comprar o coger gratis algunas aplicaciones interesantes. Ahora supongamos que entre ellas hay una para poder grabar el vídeo y poderla retransmitir en directo o más o menos en internet. En plan streaming, para cuando nos pase algo interesante, grabarlo con el móvil y que todo el mundo lo pueda ver en directo. Este programa se llama Kik, y es lo que vamos a enseñar en este vídeo. Vamos a actualizar la página, a ver si funciona, porque internet va lento, sobre todo pasando datos de vídeo. Y vemos cómo nos dice que hay un vídeo en vivo que estamos retransmitiendo. Bueno, no lo muestro muy bien, pero en el caso es que cualquier persona que se meta puede ver en directo, más o menos, despreciando el delay que se produce por pasar los datos de vídeo a internet, que ocupan mucho. Y cualquiera puede ver en directo lo que grabemos con nuestro móvil siempre que tengamos una conexión wifi. Encima tiene opciones tanto de cómo compartir como para poner mapas, por ejemplo. Podemos ver qué nos dice desde dónde estamos grabando, con diferente nivel de precisión, le podemos configurar nosotros. Y compartir en YouTube, en Facebook o en otras redes sociales. Luego, después de grabarlo en directo, también se queda grabado en el sistema, para que la gente lo pueda ver una vez grabado, que es lo que voy a hacer yo. Y me voy a grabar este vídeo, que lo ponga en la página. Así es, enseño un poco la habitación. Y si alguna vez ocurriese algún suceso espectacular, por ejemplo, captamos con el móvil una llegada alienígena, pues podríamos grabarlo y transmitirlo directamente en internet. Ser los primeros. Y todo esto, gracias, como digo, al programa gratuito, Kik. Y el vídeo está hecho con un Nokia 58.00. El programa se descarga gratuitamente de los vistos. Y eso es todo.